Truth Wins Out ha liderado la lucha contra la industria de conversión ex-gay por 16 años. Señalamos el problema, educamos al público en los medios y expusimos a los fraudulentos líderes ex-gay. Sin embargo, estas fallidas organizaciones están regresando y mintiendo a una nueva generación. Para enfrentarlo, Truth Wins Out creó el catálogo de videos más grande en el mundo que desmiente a la industria ex-gay. Con participación de sobrevivientes, clero, profesionales de la salud mental y antiguos líderes ex-gay. La población latina de Estados Unidos aumentó en un 52% en una década. Y mientras los evangélicos de extrema derecha difunden propaganda ex-gay en Estados Unidos y Latinoamérica, Truth Wins Out está tomando acción. Lanzamos un nuevo programa, To Español. Nuestros recursos ahora en español. Esta es una pelea global que vamos a ganar. Para más información, ve al canal de YouTube Truth Wins Out o a truthwinsout.org.